Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que agradecer en primer lugar a la Asociación para el Progreso de la Dirección de los Directores y a la Asociación Data Economy España por la organización de este evento y sobre todo por invitarme a participar en la clausura, un evento que tiene un tema tan central como es la innovación, como son las nuevas tecnologías y sobre todo como es la inteligencia artificial y la gestión de los datos, algo que cada vez cobra un especial protagonismo en nuestras vidas, en el trabajo, en los sectores económicos y que cada vez avanza más rápido. Tanto la inteligencia artificial como la propia gestión de los datos no pueden convertirse o no son simplemente en procesos de automatización en las empresas, sino que van más allá y eso es lo que están poniendo encima de la mesa hoy las diferentes empresas, los diferentes sectores y los diferentes profesionales a lo largo de la celebración de esta jornada que es referente a nivel nacional sobre esta materia. Importante tener en cuenta que tanto la inteligencia artificial como los nuevos procesos que van surgiendo vienen siempre a complementar el factor humano y yo creo que es algo en lo que es importante incidir y algo que hay que poner encima de la mesa. Nunca vienen a sustituir, sino vienen a complementar, vienen a facilitar y sobre todo vienen a dar y aportar esa competitividad tan necesaria para las empresas. Ahí las administraciones públicas tenemos un papel fundamental precisamente en el apoyo a las empresas, ser la palanca de transformación de los diferentes sectores económicos para seguir avanzando en estos procedimientos, para seguir avanzando en la innovación, para seguir avanzando en la transformación. Ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentaba el anteproyecto de presupuestos para el año 2025. 15.084 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia de Castilla y León que se incrementa un 3,58% respecto al año pasado y que además de invertir o de incidir en los sectores sociales, sanidad, educación, servicios sociales, tiene una apuesta muy importante por el sector económico. Son 1.365 millones que se destinan precisamente a ser esa palanca de transformación del sector económico con algunos aspectos tan relevantes como pueden ser 120 millones para la creación de nuevas empresas, para seguir apostando por la competitividad, por la internacionalización, que ellos nos demandan, 451 millones en ese presupuesto que apuesta por la innovación, por la transformación, por las nuevas tecnologías, por la investigación, pero también una apuesta por el empleo, por el talento joven, por generar oportunidades en esta tierra, en Castilla y León. La estrategia de talento joven, el plan de talento joven 2024-2027, contempla 358 millones de euros en el periodo de duración, precisamente para atraer, para retener y para fidelizar a los jóvenes en Castilla y León. El año que viene hay presupuestados en ese anteproyecto 75 millones de euros. Entendemos que esas son las líneas en las que tenemos que seguir trabajando, apostando por el talento joven, apostando por la especialización de nuestras empresas y apostando también por todos los programas de ayudas consolidando los que ya existen, en la convocatoria de este año, sobre todo para pequeñas empresas de 16,5 millones de euros, para esa transformación digital a base de ayudas o subvenciones a fondos perdidos, que no solamente se consolida, sino que se incrementa de cara a años posteriores, en sectores tan importantes como puede ser el sector primario, el sector agroalimentario, pero también el sector industrial, el sector de la automoción o los sectores más vinculados a los servicios sociales, a los cuidados o a la salud. Ese es el compromiso de este gobierno y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando, incorporando medidas que ayuden a esa transformación digital, que aún ayuden a ese desarrollo y a esa apuesta por la innovación, en el fondo generar oportunidades en Castilla y León.